En mis sueños te veía, sonreías y me amabas Era el tiempo en que aún creías que la luna era plateada Y me amabas desde siempre, desde enero hasta diciembre De los pies a la cabeza, no importaba tal tristeza Ahora resulta que en ti no hay cielo, y es que mi mundo se fue en tu pelo Ahora resulta que tú ya no estás en mi vida Y que moriré, porque no estás aquí y sangraré Hasta sentir morir, lamentaré este vacío en mí Lamentaré como es que te perdí Y pintaré todo en mi habitación Y quemaré lo que quedó de ti Pero el dolor nunca se quemará Porque sin ti, toda esa oscuridad en mi vida En mi vida Daniel Aguilar Un abrazo para el alma Valentina y Sebastián Méndez Los consentidos de John Jairo No importaba mi pobreza, ni el color de mi camisa Todo lo que me hacía falta, lo compraba tu sonrisa Pero el sueño de tus padres, no hacía juego con mis sueños Hoy tu mundo es clase aparte, y tú tienes otro dueño Ahora me ignoras y lo prefieres, dicen tus ojos que ya no puedes Sigue tu vida, yo solo quería que supieras Que moriré, porque no estás aquí, que sangraré Hasta sentir morir, lamentaré Este vacío en mí, lamentaré Como es que te perdí, que pintaré Todo en mi habitación Todo en mi habitación, y quemaré Lo que quedó de ti Pero el dolor, nunca se quemará Porque sin ti, toda esa oscuridad No importaba mi pobreza, ni el color de mi camisa Sigue tu vida, yo solo quería que supieras Que te amé Y que moriré, porque no estás aquí Y sangraré, hasta sentir morir Lamentaré, este vacío en mí, lamentaré Como es que te perdí Y pintaré, todo en mi habitación Y quemaré, lo que quedó de ti Pero el dolor, nunca se quemará Porque sin ti, toda esa oscuridad Que pintaré, toda mi habitación Y quemaré, lo que quedó de ti Pero el dolor, nunca se quemará Porque sin ti, toda esa oscuridad Que pintaré, toda mi habitación Y quemaré, lo que quedó de ti Pero el dolor, nunca se quemará Porque sin ti, toda esa oscuridad Que pintaré, toda mi habitación Y quemaré, lo que quedó de ti Pero el dolor, nunca se quemará Pero el dolor, nunca se quemará Y lo que quedó de ti La feina articulada Nuestra olvida Que pintaré, lo que quedó de ti Y ya no sé En la ola Qué le pedir устima Y Nos Doesn